Realizamos un recorrido por la avenida Independencia y llegamos hasta la casa del maestro Zapatero. Ellos se denominan los doctores del calzado. Con sus manos y un par de herramientas hacen que sus zapatos queden como nuevos. Somos los doctores de los zapatos porque en realidad un doctor hace una cirugía. Nosotros también hacemos cirugía en los zapatos, arreglamos todo. Uno es un artista prácticamente, es un arte, una artesanía para, por ejemplo, con ponerle un zapato a un ser humano, llámese hombre o mujer, es algo, una artesanía, un artista, como un pintor, por decirlo así. Don Salvador Hernández tiene 25 años de dedicarse a esta labor. Él expresa que ama lo que hace, pues el que sabe se divierte. Yo esto no lo podía, pero como usted sabe que lo que le gusta pone, digamos, le ponemos interés. Y así fue como, porque yo una suela nunca la había puesto, solo hacer zapatos nuevos. Pero primeramente me gustaba y la necesidad a veces obligaba, le metimos con ganas. Para él y para muchos, ese trabajo ha sido la única fuente de ingresos para sostener a su familia. Gracias a Dios con eso, pues así críenme, mis dos hijos, la Emma y el varón, que engendré. Al saco, buca. Ya, aquí estamos siempre. Que los visiten, que aquí estamos a la orden y para servirles siempre. Cualquier clase de trabajo que quieran, sí, pérez de valija, de maletina, aquí les cambian sueles, res. Sus clientes aseguran que sus servicios son de gran utilidad, ya que ahí se ahorran un par de dólares. De gran utilidad por el calzado que es necesario, tanto uso, se daña y traen aquí económicamente, es mejor aquí para venir a un de ellos. Cuatro dólares me están cobrando aquí el joven. Ahí la compra allá afuera, está unos seis, ocho dólares el par de calzados. Unos prefieren botarlo y otros prefieren repararlo. La Casa del Zapatero tiene cuatro años de estar situada en este lugar y hay 19 especialistas en esta rama esperando ofrecerle a usted sus servicios desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. En la Avenida Independencia con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.